Voy llorando en un taxi, no importa la dirección Dejando atrás aquella historia de dos Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desátame, apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Ay amor Déjate de argumentos, las pláticas no te van Si estás por mí, demuéstralo ya Solo un beso sería un motivo para volver Engánchame o suéltame de una vez Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desátame, apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Ay amor Pero desátame Pero desátame Check it It's my name Combinación perfecta Todo la música Todo la música El decidido Y ahora tejora Desátame 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 Loare Toccuando Todo la música Hija S De De